vamos a meternos en lo que ha sido una gran fiesta también en el pinar una fecha histórica para el automovilismo también de uruguay porque por primera vez el tcr world tour junto al tcr south américa visitaron el pinar remodelado el pinar que tuvo en la primera carrera la victoria nada más y nada menos de que su representante más importante a nivel mundial que tiene el automovilismo como es santi urrutia que había logrado la pole position el día anterior largaba desde esa posición y lograba una victoria de punta a punto gracias a una diferencia que pudo hacer en las primeras vueltas que después para su compañero ted york este fue imposible este recuperarse con un bebu shirulami que estaba también en la pelea había alargado tercero pero que después pierde la tercera posición con verbich y no pudo recuperarla más tal cual y además era la primera vez que urrutia corría en el pinar la primera activamente porque un piloto con tanta experiencia que nunca haya corrido en el pinar un circuito histórico para el país era llamativo allá vemos bueno la victoria de urrutia bjork que se le había acercado sobre el final el festejo para santi emocionadísimo frente a su público luis la calle power el presidente de la república oriental del uruguay le entregaba el trofeo al piloto uruguay la segunda máquina con un gris invertida largaba adelante con jan el lager su compañero de equipo y sucedía esto porque norbert michelis lo tocaba desde atrás perdón michael ascona no tocaba desde atrás se enganchaban y bueno pasaba esto hubo una confusión por el pusieron un apercibimiento maquina mal puesta porque el apercibimiento era para el lager que era el que para el hyundai que era el que había provocado el toque lindo duelo este de shirolami con urrutia en la segunda carrera se friccionado urrutia lo pasa a bebu shirulami después shirulami le hacía alguna seña como si no le hubiese gustado la maniobra pero bueno fue una maniobra de carrera acá este momento alto de alto voltaje porque michelis se toca con bior o bior se toca con michelis después de que se tocará bebu shirulami atrás con el hyundai bueno eso pasó pero bueno así terminaba la victoria de maquina desde el 2019 que no ganaba una carrera y es el primer triunfo de un piloto chino en un auto chino que es lo que destacó maquina después de terminada la carrera la victoria para para lincoln co en las dos competencias ascona estaba también en el podio bien del lado del tsr south américa hay que decir que la diferencia se notó entre los autos mundialistas por lo menos en esta presentación falta el próximo fin de semana en villa mercedes se notó hubo diferencia la victoria de montenegro en la primera de las dos carreras con un casela que también estuvo ahí peleando y un esteban guerrieri completó el podio pero que en la segunda carrera guerrieri termina ganando la competencia convirtiéndose en la primera victoria oficial de un toyota corolla dentro del tsr a nivel mundial bien es lo que tiene de este histórico este este triunfo para guerrieri uruguay llegó para quedarse uruguay llegó para quedarse lo dijo el propio marcelo lo tiene un desayuno que tuvimos con algunos periodistas dijo seguro el pina es seguro uruguay bien después el año que viene habrá que definir si es brasil o es argentina esa por ahí pasará la definición pero bueno si lo que venimos analizando en hoy en carburando radio y seguramente lo continuaremos el día de mañana las diferencias que se han notado no es cierto los los autos del mundial son las evoluciones los nuevos modelos que cada marca han puesto en el campeonato tienen muchísimo más presupuesto que lo de sudamericano tienen este los pilotos top a nivel mundial pero además de eso muchísimas pruebas en pista con los modelos tal cual muchísimas pruebas y eso se nota a la hora de por lo menos en esta fecha del pinar se ha notado mucho en el rendimiento